Muchas generaciones de reclutas británicos comenzaron su carrera en Cateric, en Yorkshire del Norte. Es la guarnición más grande del ejército británico en el mundo, pero se ha reducido el número de la fuerza de combate del ejército. Asimismo, el general Sir Patrick Sanders, el jefe saliente del Estado Mayor General, advirtió que el ejército necesita fortalecimiento. Y estas fueron las palabras del general, no seremos inmunes y como generación previa a la guerra, debemos prepararnos de manera similar. Y esa es una tarea de toda la nación. Y continuó diciendo, Ucrania ilustra brutalmente que los ejércitos regulares inician guerras, y los ejércitos ciudadanos las ganan. El portavoz del primer ministro respondió diciendo que el Reino Unido está invirtiendo en el ejército y que el servicio militar obligatorio no está en consideración. Pero no es casualidad que una figura tan importante del ejército esté diciendo esto. Y una de las razones es dirigirse al pueblo británico y recordarles que deben estar preparados como país en caso de que suceda lo peor. Pero en la localidad vecina de Richmond todavía no hay un ejército ciudadano en marcha. Debemos estar preparados con toda esta situación mundial. Todo es diferente. Los últimos años fueron distintos y no estamos preparados. Somos un país más pequeño, con menos población, y es difícil encontrar la forma de financiar una fuerza que nos posicione en el escenario mundial al mismo nivel que Estados Unidos, Rusia o Medio Oriente. No creo que estemos en la misma situación financiera. Bueno, quizás depende del grupo etario. Los mayores de 60 años estarían de acuerdo. Creo que les entusiasmaría la idea del ejército, pero no creo que los más jóvenes estén de acuerdo. Pero Jed, de 25 años, opina diferente. ¿Y opinas que tu generación estaría lista para poner en marcha estas ideas? Creo que sí, aunque todos estarían asustados. Pero creo que hay mucha gente que quiere ayudar. Asimismo, el secretario de Defensa insistió en que era realmente prioritario reclutar y retener miembros de todas las Fuerzas Armadas. ¿Te comprometes a venir a la Cámara antes de Semana Santa para hacer una declaración sobre las medidas para retener al personal crítico de las Fuerzas Armadas? Estoy trabajando arduamente para asegurarme de que, al igual que muchos ejércitos occidentales, nuestras Fuerzas Armadas cuenten con las mujeres y los hombres necesarios y que estén capacitados para enfrentar este desafío. Como ya sabemos, el Reino Unido está involucrado para apoyar múltiples esfuerzos bélicos en Ucrania y otros lugares. Y aunque el futuro de la guerra sea incierto, las Fuerzas Armadas están conformadas por personas. Pero parece que encontrarlas es parte de la misión. Tom Parmenter para Sky News en Yorkshire del Norte.